Sagitario, sanando las energías con los arcanos mayores, vamos a ver en estos momentos qué energías necesitáis de estos maravillosos arcanos, bueno, vamos a ver, bueno, vamos a ver este arcano que os ha salido y sobre todo en qué os puede ayudar en la salud, bueno, os ha salido el colgado en estos momentos digamos que habla sobre todo en la salud, ya sabéis que este arcano también en otros aspectos del tarot, sobre todo en preguntas que se hagan, digamos que con otra carta, otro mensaje pues, bueno, concerniente pues a las vivencias del día a día de la vida puede representar otra cosa, pero en estos momentos pues vamos a ver el cómo te puede ayudar o cómo os puede ayudar el arcano, el colgado en la salud bueno, este arcano sobre todo siempre hace referencia a lo que son los pies a que se está boca abajo y que tiene relación con los aparatos del corazón y la circulación advierte de peligro de accidentes que afectarán a las piernas y pies que impiden sobre todo pues digamos el andar o exige digamos de un estricto reposo digamos o un largo reposo sobre todo muchos cuidados por fractura esguince bueno, digamos que frente al arcano el colgado el colgado digamos que cuando sale este arcano en estos momentos es que posiblemente lo necesitáis también podéis tener bueno, si no tenéis este arcano pues podéis sobre todo sobre una cartulina dibujarlo y hacer esa petición sobre todo frente al arcano el colgado protégeme de caídas ayúdenme a dar cada paso con calma y acierto que pise firme cuando camine bueno, esa es la petición que podéis hacer frente al arcano el colgado porque a veces pues también pueden ser pues como bien dice aquí esas fracturas a veces pueden ser también por una simple caída por eso esa oración es para también bueno, esa petición para que bueno sobre todo que os ayude a no tener esa caída bueno sobre todo hace referencia a los pies también conjuntamente con otros arcanos pues representaría otras cosas también pero como aquí estamos diciendo sobre todo cómo aprender a sanar con los arcanos mayores cómo os va a ayudar este arcano en estos momentos sobre todo hace referencia como bien dice bueno que tenéis que estar pendientes sobre todo del corazón de la circulación bueno de esos peligros que a veces bueno digamos que se presentan también que pueden afectar a lo que es a las piernas o a los pies como he dicho antes pues esas caídas que a veces son inevitables y y que quizás os vayan a hacer que tengáis que estar en reposo sobre todo eh mucho cuidado también con esas fracturas o esos enguinces bueno yo siempre que digo que os sale este arcano es para ayudaros con estas energías para pedir sobre todo en estos temas que hemos leído aquí que os dé esa protección que sobre todo que no os mantenga mucho tiempo en este estado de estancamiento porque a veces representa también ese momento que se puede estar viviendo también de indecisión de no saber qué camino tomar o qué hacer digamos que puede ser también con otros mensajes y otros arcanos puede referir también a eso pero aquí habla ese estancamiento en la salud porque se os puede presentar alguna de estas situaciones también tenéis que estar muy pendientes sobre todo a la salud pedirle a la digamos en estos momentos a estos arcanos mayores que os proteja y que os cuide y que os ayude a dar cada paso con calma y acierto para que piseis firme cuando caminéis sobre todo siempre pues habla también además de todo esto porque al estar así habla de los pies las piernas las fracturas los enguinces bueno es una manera de deciros también este arcano que estéis en un momento también pues como he dicho hay situaciones de la vida pues que a veces no se pueden evitar como una caída pero que al menos pues que intentéis sobre todo pues como bien dice aquí mirar bien por donde caminéis o o dar cada paso con acierto digamos el arcano va a ayudar también en estos momentos este arcano si os sentís también un poco estancados o estancadas lo que es en tema salud que os sentís también un poco agobiados o agobiadas también porque hay algún tema de salud que os mantiene ahí un poco sin movimiento porque esto es estar paralizados también paralizados o paralizadas sin sin poder tomar acción sin poder hacer esos movimientos o llevarlos a cabo digamos representaría eso también en la salud bueno estos arcanos mayores os ayudan también con estas energías en estos momentos que estéis viviendo también vamos a dar las gracias gracias por este mensaje